Me da por ti yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver Yo le rinde cuenta, cuenta, ya me gusta la gasolina, ya me encanta la gasolina, ya me gusta la gasolina Yo le rinde cuenta, cuenta, ya me gusta la gasolina, 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 ya me gusta la gas Gracias.